Bienvenidos familia de Televida y de Vida Integral, yo soy tu hermana Hermes Félix y esta semana hemos preparado para ti un contenido sumamente rico espiritualmente cargado de testimonios que verdaderamente mueven el alma, testimonios contundentes que Dios ha hecho a través de nuestro invitado, un gran hombre de Dios con 25 años sirviendo a Cristo, orando, comunicando a Dios, haciendo retiros, él es locutor, él es también educador y coordinador pastoral, es un hombre de esos que uno dice, oye deberíamos tener muchos más como él dentro de la iglesia para comunicar a Dios con esa alegría, con ese fervor, con ese gozo, nuestro invitado el señor Lorenzo Martínez, lo conoceremos muy adentro de su corazón y sobre todo su historia de fe, así que usted no se mueva, busque acomodarse y quedarse ahí con nosotros para que disfrute del contenido de Vida Integral, ya volvemos. Y estamos de vuelta familia para dar inicio al contenido de Vida Integral de esta semana, pues hoy nos vestimos de gala por el contenido realmente de este programa, tenemos a un invitado sumamente especial, yo suelo repetir esta frase pero lo hago con mucho corazón, porque cuando hablo de especial lo hago dejándole saber que es un ser humano con huellas de Dios en su corazón y que puede transmitir su testimonio para cada uno de nosotros y encaminarnos en la evangelización, en la santidad, en ese camino que todos llevamos, verdad, de ser cada día más cristocéntricos. Tengo el honor de recibir aquí en Vida Integral y para todos ustedes, lo ha traído el Espíritu Santo, a nuestro hermano Lorenzo Martínez. Bienvenido, bienvenido hermano Lorenzo, ¿cómo está usted? Mucho gusto, todo bien. Un grato placer, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Para tomar asiento, gracias por decir que sí y aceptar venir a compartir su testimonio de Vida con nuestros televidentes, con la familia de Televida, del Canal Católico de la Familia, con tantas personas. Gracias, hermano Lorenzo, que están secos, que están vacíos, que sienten que la vida no tiene sentido. Y hace falta que muchos de nosotros hablemos y no hablaran las piedras. Claro que sí. Yo me siento honrado, muy satisfecho, muy agradecido de Dios que me hayan invitado, porque una de las cosas más importantes que tenemos que hacer los cristianos es testificar al mundo que Jesús está vivo y que está presente en nuestras vidas y que las cosas pueden cambiar en la medida que le soltamos el control al Señor. Así, usted ha empezado como una bomba de tiempo ahí. Lo más importante es mostrar a Dios, mostrar al mundo, me decía que Jesús está vivo. Sí, Jesús está vivo y está presente en nosotros, que seamos el reflejo de la gloria de Dios, donde quiera que caminemos. ¿Cómo podemos mostrar eso nosotros como cristianos? Yo creo que una persona que está llena de Dios transmite a Dios, evidentemente, sin hacer mucho alarde. Una persona, su postura, su manera como habla, cómo valora a las personas, cómo valora la vida, pues tú percibes, sientes, tu espíritu sabe que estás delante de un hombre, de una mujer de Dios. Usted me ha respondido casi con una reflexión que hicimos en algún momento, cuando hablábamos de la unción. Hablábamos de que era imposible pasar desapercibido cuando ibas lleno de Dios, cuando ibas cargado de Dios. Así es, así es. Desde luego que donde mora el Espíritu Santo hay paz, hay armonía, hay alegría sobre todo, hay gozo. Y eso no se puede simular ni dramatizar. La alegría es algo que fluye, está natural en ti, cuando tu corazón está alegre. Qué hermoso. ¿Por qué se nos hace tan difícil, hermano Lorenzo? Usted lleva 25 años. 25 años. Entonces, en su ministerio, evangelizando, trabajando dentro de la iglesia. Impartiendo retiros. Impartiendo retiros. Una manera personalizada con la gente, también dando acompañamiento, incluso a matrimonios, preparando personas para sacramentos. Y en la acción, propiamente de mi ministerio, la acción carismática, que es la oración, en los grupos de oración, en los retiros y en tantas cosas como el Señor nos usa. En el canto, desde luego, en la animación. También dirijo el coro de mi parroquia. Usted tiene muchísimas funciones dentro de esa comunidad. Todo terreno, como decimos. Todo terreno. Señor Lorenzo, ¿cómo podemos nosotros contagiar a los demás? Porque la verdad es que nuestra iglesia nos necesita. Jesús ha decidido utilizarnos para expandir su evangelio, para llamar a otros, para salvar almas. ¿Cómo cree usted? Podemos contagiar a los hermanos que nos están viendo, a las familias, que tal vez están viviendo un evangelio muy pasivo, viviendo una fe católica muy pasiva, desde su experiencia. Yo creo que la mejor manera de uno propagar, evangelizar y hacer atractivo el estar congregado dentro de la iglesia, el aceptar la fe, es con tu testimonio de vida. Cuando una persona, donde quiera que está, hace las cosas como Dios manda, cuando es obediente a la ley de Dios, cuando una persona camina por la luz, por el sendero de la luz, siempre llama la atención. Y no falta nunca quien te pregunta, ¿en qué iglesia tú te congregas? ¿De dónde tú eres? Cierto. Es decir, que esto es lo que atrae a las personas. Perdóname, te voy a comenzar contando un brevísimo testimonio. Hace un tiempo trabajaba para una institución hotelera y en ese entonces yo tenía dos trabajos. El jefe mío del hotel un día me dice, ¿cómo es posible que usted tenga dos trabajos? Sale de uno y viene para acá y pueda reflejar tanta alegría, tanta energía. Usted siempre está contento. Y me dijo, a mí me gustaría saber dónde usted busca eso. Yo quiero eso. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Comparto yo con usted, Dolorenzo, y con los hermanos también. En los inicios de mi conversión, que fue en un retiro carismático también, hace más de 20 años. Yo recuerdo que mi mejor amiga en ese momento no estaba tan en la iglesia, ¿verdad? Aunque es una mujer de fe. Y ella me dijo, amiga, yo quiero de eso que tú tienes. Más o menos lo que usted trataba de decirnos también. Cuando llevamos a Dios, vamos cargados de Dios, se va a notar, lo vamos a transmitir, lo vamos a... es como que se huele, es como que se siente, ¿verdad? Claro, y la gente percibe y es atraído. Fíjate que el itinerario de Jesús, digamos que él comenzó solo, pero comenzó la gente a sumarse, a sumarse, a andar detrás de él. ¿Y qué tenía él que atraía a tantas personas? Era un hombre dulce, era un hombre que te hablaba la verdad, era un hombre que te amaba, que te instruía, que hacía que la gloria de Dios se manifestara. Era tan Dios, ¿verdad? Tan Dios y tan cercano que se llevaba toda una población. A mí me llama la atención cuando la multiplicación de los panes, por ejemplo, por decir algo, cuando el evangelista nos reporta 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, estamos hablando de una turba de gente de más de 15.000. Y cuidado. Y cuidado. Todavía hoy en día decir que un retiro, tu alberga, recibe 15.000 personas, estamos hablando de una cantidad ingente, muy grande, ¿ves? Entonces Jesús tenía ese atractivo, ese imán. Y todos los hombres de Dios, los santos, las personas que han servido de cerca al Señor, que se han dejado transformar por el Espíritu, son personas que atraen a las demás personas, tienen como esa miel que atrae. Y esto es lo que más, yo diría, predica de nosotros el testimonio. ¡Qué hermoso, qué hermoso! No sé si lo conté aquí en el programa, los hermanos me perdonarán o tal vez alguien no lo escuchó. Hace un tiempo tuvimos acá un sacerdote que nos contaba que una de las señoras en su parroquia fue a quejarse, padre, es que mis hijos no me escuchan, mis hijos no entienden, yo les hablo, les hablo, no me escuchan. Y él le dijo, no se preocupe, hermana, ellos la están mirando. No se preocupe si no la escuchan. Ellos la están mirando. Lo que usted decía, escuchándolo, señor Lorenzo, con esa sabiduría, con esa mirada tan mística, tan profunda, uno puede sentir verdaderamente a un hombre de Dios. Comenzamos la entrevista por ahí, porque en su introducción, pues usted por ahí me llevó. Y bueno, uno se va dejando guiar del Espíritu Santo y del mismo entrevistado, como Dios lo va moviendo. Pero me encantaría saber un poquito de esa experiencia de Dios en usted. Ese momento, esos momentos, no sé, su historia con Dios un poquito, porque la profundidad de espíritu con la que usted habla toca el alma. Gracias. Mira, yo te puedo decir que procedo de una familia eminentemente católica. Mi padre fue cursillista y también catequista. Mi madre fue sacristana toda la vida de la iglesia. El hermano mío y yo nos fuimos al seminario, pero siendo pequeñitos ya dábamos evangelización de adultos. Siendo yo un niño de 12 años, estaba en asambleas de adultos predicando. ¿Con 12 años? Con 12 años. Entonces me fui al seminario a mis 16. Salía a los 21, 5 años. Y ahí me enrolé la vida laboral. Bueno, no fue sino hasta el 99 cuando yo ingreso a la renovación. Pero siempre me mantuve vinculado a la iglesia mediante el canto, el coro. Asumí el coro de mi parroquia. Y de ahí, aunque te puedo contar que en ese bache de la salida del seminario a mi casamiento, pues hubo una, como le llaman, un descarrío, un olvidarse un poquito de los principios. ¿Qué tanto, don Lorenzo? Yo diría bastante. ¿Algo que pueda compartir con nosotros? Sí, los trabajos. Imagínate, mi primer trabajo fue en un bingo. Y ya comenzando por ahí, pues uno quizás aprendía a tomar, aprendía a fumar. Y ir a la disco, como todo joven. Incluso tuve una orquesta en el año 1992. Usted ha hecho de todo, Lorenzo. Tuve una banda musical. Y ese mundo te lleva también de la mano a la calle. Y podría decir que fue un letargo en mi vida con relación a mi relación con Dios. Pero siempre había un vínculo. Y lo era la música y el ministerio del canto. ¿Su vínculo para comunicarse con Dios? Para quedarme ahí enganchado de alguna manera. Pero mi vida no estaba, es decir, mi testimonio de vida no estaba al unísono con mi fe. Estaba disperso. Pero cuando yo en el 99 ingreso a un grupo de oración, no por invitación humana. A ver, ¿cómo es eso? Porque no lo fue, no lo fue. A mí me habían invitado de cientos, de miles de maneras a ese grupo de oración. Pero yo siempre me resistía. Y te puedo decir que no lo hacía con conciencia. Porque cuando uno está, digamos, saturado del pecado, las escamas de los ojos, los oídos como que se le entaponan. Y uno no escucha las invitaciones que Dios le hace. El pecado nos ciega. Claro que sí. Y nos hace sordo. Entonces, ese día recibí una invitación directa del Señor. Directa. Porque yo estaba así en la marquesina de mi casa, en la galería, sentado quizás esperando que algún amigo me invitara a una cerveza o algo así. Y vino un pensamiento a mi corazón, a mi mente, que me hizo este cuestionamiento. Tú eres músico. Y ahí hay una señora que tiene un grupo de oración que está cantando con palmas y laticas. ¿No te da pena? ¿No podrías ir a ayudarle? Eso, si tú te das cuenta, el pensamiento no fue en primera persona. Para nada. Fue una segunda persona que me cuestionó. Y yo respondí en mi interior a ese cuestionamiento y dije, sí, no tengo inconveniente, ¿por qué no? Entonces, fue cuando yo aparecí con una guitarra. En el grupo de oración. En el grupo de oración. Y se fue muy contenta. Las personas estaban muy contentas, muy felices de recibir un músico por el que estaban orando. O sea, que fue la respuesta a la oración de sus hermanos. Fue la respuesta a la oración de mis hermanos. Y una invitación muy delicada del Señor. Bendito sea Dios. Qué maravilloso. ¿Cómo son los detalles del Señor? Él ni siquiera lo estaba buscando y estaba apartado de la iglesia en ese momento. Ese es un elemento importante, familia, hermanos. Porque a veces nosotros estamos tan ciegos, tan sordos y tan mudos. Que no hay manera de que veamos los flashes que Dios nos está dando para llamarnos al redil. A veces ni siquiera apartándonos de donde estamos. Porque muchas veces Dios nos quiere como luz en medio de ese lugar que estamos. Para llevar la salvación ahí, a ese lugar. Qué interesante, don Lorenzo. Qué interesante su vida de fe, sus testimonios. Antes de irnos a la pausa, a mí me encantaría que de manera breve, si lo puede compartir con nosotros. Dios, usted me dijera, ese momento en el que sintió ese toque particular de Dios. Esa manifestación en su alma, en su vida, en la que usted dijo, esto es lo mío. Esto, le dedico mi vida. De hecho, te comparto que cuando entré a ese grupo, lo primero que me impactó. Lo primero que me impactó fue cómo las personas alababan a Dios con lágrimas, con sollozos, con gemidos. Cómo las personas que predicaban y hablaban con el corazón en la mano. Y ahí fue el Señor convenciéndome de que lo que se estaba sirviendo allí era auténtico. No era un drama. Entonces, la vida de oración va cambiando a las personas. Y yo comencé a dejarme mover, a dejarme arrastrar. Y como es el espíritu de delicado y de caballeroso, él me fue sumergiendo, sumergiendo. Cuando yo me vine a dar cuenta, un día de estos, yo venía en una guaguita de esa voladora. Y venía, hacía tanto calor. Y fue la primera vez que yo sentí el poder y la fuerza del espíritu sobre mí. ¿Sí? ¿Cómo lo sintió? Lo sentí como si a ti te elevaran en medio del calor y te metieran en un oasis. Y había una alegría inmensa en mi corazón. Y una fuerza que yo decía entre mí, estaba convencido, si yo toco a alguien debe de sanarse, decía yo en mi interior. Porque me sentía lleno de Dios, de una presencia. Y me llamó la atención, en medio de un ruido, en medio de una guagua la gente goceando cosas, mis oídos se cerraron a todo eso. Yo me fui de ahí. ¿Cómo si se apartó de ahí? Como si el Señor me hubiese sacado un espíritu de ese jolgorio. Yo no escuchaba nada. Yo estaba feliz. Y fue una experiencia para mí muy, muy particular. Pero claro, algo extraordinario. Como Dios lo apartaba de en medio de todos y lo llenaba de esa certeza. ¿Verdad? Exactamente. De que podía tocar a alguien, orar por esa persona y quedar sano. Sí, y cuando Dios entra en tu corazón, como Él sabe hacerlo. Pero yo digo, qué bueno que se nos da en pequeña dosis. Porque si no, nos iríamos. Moriríamos de amor. Moriríamos de amor. Perfectamente, señor Lorenzo. Y hermanos, familia, nos vamos a esta primera pausa, en este primer segmento. Pero ha sido muy intenso este segmento. Porque la historia del señor Lorenzo es muy rica. Son muchos años de servicio, de ministerio, de obrar. Cuando regresemos, entre cantos y preguntas y conversatorio, vamos a continuar esta deliciosa entrevista cargada de mucho Espíritu Santo. Y que si tú pides, confías, Dios te puede tocar a través de una de las palabras, de las frases, de los cantos y del momento de oración que vamos a tener. Así que si te acabas de conectar con nosotros, no te muevas porque solo nos vamos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos de regreso, familia. Estamos de regreso en este segundo segmento de Vida Integral. Y ya que nuestro invitado tiene su guitarra en la mano, tiene ese instrumento que Dios ha utilizado para conectar con él, para enamorarlo de él. A mí me gustaría preguntarle, don Lorenzo, ¿cómo enamora usted a Dios con esa guitarra? Bueno, la guitarra para mí es, yo diría, mi compañera inseparable. Sí, que no la escuché a su esposa. Bueno, al principio había celos, te puedo decir. Pero me conecta, la guitarra me conecta en oración, me conecta al espíritu y siento que camina conmigo, se mueve conmigo. Entonces eso es muy importante. Es distinto cuando tú eres acompañado, que tú tienes una inspiración. Yo puedo hacer una canción espontánea, como las he hecho a retiros, sin estar previamente ensayada, sino solamente dejándome conducir por los acordes. Y un mensaje que hay, que se va cantando junto con esa música y sale... Guiado por el Espíritu Santo. Claro, que después quería yo esa canción. Digo, ¿y dónde está la canción? Nadie grabó. Y no había manera de recordarla. Fíjense qué detalle más hermoso, dejar su sal por el Espíritu Santo. A través de la música, a través del servicio. En la vida del Señor Lorenzo, ese cordón umbilical que lo mantuvo siempre, aún estando en el mundo, sumergido en el pecado, pero lo mantenía en la iglesia, era la música, era el canto. Llamemos a la atención a nuestro interior. ¿Qué es eso que nos está uniendo y que no lo estamos escuchando? Que no lo estamos viendo, porque en la vida de cada uno de nosotros, la historia de salvación es diferente. Por eso, el testimonio de cada uno de nuestros invitados viene a recordarnos el llamado de Cristo Jesús a nuestra vida, a nuestro obrar. Hermano Lorenzo, en todo este tiempo, 25 años, que se dicen fácil, ¿verdad? Pero 25 años es mucho tiempo. En el ministerio o en los múltiples servicios en la iglesia, ¿pudiera usted compartir con nosotros una de esas experiencias que han marcado su vida? Son tantas. Me imagino. Muchas, muchas, muchas. Te voy a contar algo que yo tengo testimonios, muchos testimonios en todos los órdenes, pero me acuerdo de una vez que nos invitaron al ministerio, teníamos que ir, el ministerio como tal tenía que ir a animar una fiesta patronal en San Luis. Nosotros somos de los tres brazos. Entonces, el que conoce la zona oriental sabe de qué estamos hablando cuando a la hora pico de las seis de la tarde, usted se encuentra en la intercesión San Vicente con Mella. Es un caos. Los vehículos parecía que estaban estacionados, para decirte la magnitud del tapón. El grupo se dividió en dos. Yo me quedé con la segunda parte. La primera parte se fue adelante. Yo iba con la segunda parte cuando a mí me tocó era que el tapón estaba en su buena. Pero yo era quien llevaba la música, era quien llevaba el equipo de sonido. Y unos hermanos, unas hermanas me acompañaban. Pues, estando ahí, en ese tapón, con un taxi, porque nos cupimos en el primer taxi, teníamos que estar a las siete, donde íbamos. Y nos dieron las seis y media parado allí, sin avanzar. Bueno, pues, rodamos diez minutos más ahí, parados sin avanzar. Entonces, yo le dije a mis hermanas que me acompañaban, saquen su rosario, hay que orar. Y nos pusimos a orar, a alabar al Señor, a alabar al Señor y a orar. Y comenzó a avanzar. Yo le decía al Señor, como abriste el mar rojo, ábrenos el paso para que podamos estar a tiempo. Entonces, el taxi comenzó a avanzar. Y los vehículos se apartaban para ambos lados, como si nosotros fuéramos una ambulancia. Y nosotros pasábamos. Bendito Dios. Y no hubo un semáforo, de los casi diez semáforos que había para llegar, que estuviera rojo. Bendito sea Dios. El poder del santo. Y llegamos, faltando diez minutos para las siete. Que tampoco se explica. Que tampoco se explica. No era forma. El taxista decía, yo nunca había visto algo igual. Bendito sea Dios. Qué testimonio más valioso. Porque a veces creemos que Dios solo obra en las cosas grandes. Y que en algo, si se pudiera decir pequeño, fíjense, Dios es un Dios de siempre. Es un Dios del presente. En todo momento está ahí. En todo momento nos escucha. Y es importante contar que tú digas que podemos, hermano que me escucha, podemos involucrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Porque a veces creemos, tenemos algún prejuicio, pensamos que el Señor solo atiende nuestras oraciones cuando van en orden a una necesidad espiritual. Y no lo es así. Dios está presente en todos los aspectos de tu vida. Y cualquier situación, de cualquier índole que tienes, que puedas tener, puedes invocar, puedes pedir la ayuda, el auxilio de Dios y Él va a venir. ¿Cómo se ve su vida de oración, señor Lorenzo? Me llega al corazón porque la profundidad de sus testimonios de su vida. ¿Cómo se ve un día en su vida diaria? ¿Cómo es su vida de oración? Si te cuento que yo vivo siempre en alabanza. Yo vivo siempre en oración. Es decir, aprendí a hacer de mi vida un estilo, una modalidad de oración. Ya cuando tú haces la vida de oración es más fácil orar. Pero desde que me levanto, inmediatamente, antes de tirarme de la cama, yo tengo mis oraciones de entrada, de apertura del día. No te digo que haga la liturgia de las horas, pero inmediatamente saludo la palabra del Evangelio y la lectura del día. Si usted supiera que tenía, he previsto preguntarle, porque como ex-seminarista muchas veces se quedan con el hábito de las oraciones propias del seminario. Me encantan los salmos, me encantan los salmos y la palabra de Dios tiene un espacio muy amplio en mi corazón. Porque de verdad, me acuerdo desde cuando mi madre me decía que la partera le había dicho, yo nací con partera. De mis siete hermanos fui el último, yo soy el cuarto. Es decir, que soy el cuarto en cualquier orden. Yo creo que todo el mundo en nuestro país sabe que por muchos años en los campos, en los pueblos, se paría con comadronas. Se daba luz con comadronas o parteras, ¿verdad? Es la cosa en ese momento de lo más natural del mundo. Ella le decía a mi madre, ese muchacho tiene una luz. Ah, wow. Entonces, mi mamá siempre me decía eso. Después, con el paso del tiempo, me di cuenta que la luz era la de la palabra. La luz de la palabra. Entonces, entro en comunión muy fácil con el Señor a través de la palabra. Y un gran número de testimonios que tengo tienen que ver con la palabra de Dios. Haciendo eco de un versículo, de un texto como tal, para que las personas comiencen a sustentar su fe en lo que el Señor nos está comunicando. Su palabra es eterna. No quiere decir que le dijo a Moisés un día, hoy te dice a ti, levántate, anda. Igual que le dijo al paralítico, la palabra de Dios es actual y siempre está presente y es viva. Dice la palabra misma, es viva y eficaz. Qué hermoso. Me voy quedando con algunas de las que nuestro hermano Lorenzo nos va diciendo. Él decía, la vida de oración, su vida particularmente de oración es siempre diaria, es constante. Él ha hecho un estilo de vida en el que ora en todo momento. Fíjense, familia, que muchos santos dicen lo mismo. Dicen en todo momento, delante de la gente, en el trabajo, sin importar lo que fuese, en tu interior, el espíritu está en oración. Eso es lo que voy interpretando de su respuesta. Y creo que es el llamado que Dios nos hace a través de nuestro invitado en el día de hoy. Decirles que la oración es el centro de nuestras vidas. Lo ratifica un hombre con 25 años de ministerio en el servicio. Ahora bien, vamos como resumiendo esas enseñanzas para dejarlas en el corazón de nuestros hermanos. Pero yo pienso, señor Lorenzo, ¿habrá en su vida algún momento de quiebre emocional, físico, espiritual en el que usted vivió una situación o varias en la que dijo, pues, yo esto ya no lo sigo más, señor, te olvidaste de mí? No sé, como probablemente lo hemos vivido muchos. Claro, claro que sí. He tenido fuertes embates. A mí me han sacudido bastante algunas pruebas. Prácticamente han querido sacarnos de combate. Hubo un tramo de mi vida bien difícil en que me quedé hasta sin trabajo. No me diga. Me quedé sin trabajo y mi esposa, habiendo salido de Codetel, yo trabajé en la compañía Codetel por 6, 7 años, cuando tenía seguro full y todo eso, después de eso, cuando me casé en el 93, todavía trabajaba en Codetel, pero llega un tramo de mi vida en que me quedo sin empleo y mi esposa concibe un embarazo. Y ya tenía niños. Ya tenía un niño. Tengo dos hijos. Entonces, en ese espacio de vivir dos años a expensa totalmente del Señor, fue una experiencia de fe muy fuerte para mí. Y créeme que cada día Dios tenía que hacer un milagro para mí. Llegó un momento en que yo le pregunté al Señor. Cada día tenía que hacer un milagro para mí. Hubo un día en que fue tanta mi insistencia a la oración que yo sentía al final de esos dos años, ya estaba sintiendo que estaba haciendo una carga para el Señor. Entonces, le dije, oye, yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar. No quiero estar sentado. Quiero hacer algo útil y favorable. Y veía por las ventanas de mi casa los jóvenes padres que llevaban a sus niños para la escuela, que con su melena arreglado iban para su trabajo. Y yo decía, guau, ¿cuándo yo voy a estar así? Que voy para mi trabajo. Pero el Señor me contestó con el Salmo 127. Cuando tú lees el Salmo 127, dice lo siguiente. En vano te acuesta tan tarde y te levanta tan temprano y con tanto sudor come tu pan. Él lo da a sus amigos mientras duermen. Guau, qué hermoso, sí. Qué hermoso. Qué hermoso. En eso el Señor me tapó la boca y me dijo. Y para que yo no sintiera que estaba haciendo una carga para Él, me refirió a Deuteronomio 8.3, que es con la respuesta que el Señor le da a Satanás cuando lo tienta en el desierto, ya que pronto vamos a celebrar la Semana Mayor. Pues el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Y entonces ahí mismo, si usted lo lee, que los invito a todos mis hermanos que lean Deuteronomio 8.3 y lo agoten. Y el Salmo 127. Dice Deuteronomio 8.3, te hizo pasar hambre, te hizo pasar necesidad. Te dio a beber el cáliz de la amargura, ¿verdad? Quería enseñarte que no solo de pan vive el hombre, que de la misma forma que un padre educa a sus hijos, así te ha educado el Señor. Bendito sea Dios, con esa frase tan contundente, que rico espiritualmente, vivencialmente, el testimonio, las palabras de nuestro invitado de esta noche, nuestro hermano Lorenzo Martínez. Si usted acaba de sintonizarnos, por favor no se despegue de su televisor o del dispositivo a través del cual nos está mirando. Nos vamos a unos breves mensajes comerciales y regresamos en segundos. Ya volvemos. Estamos de regreso familia, en este último segmento del programa de hoy, pero para mí, en mi corazón y en la estructura de vida integral, el más importante, el momento en el que profundizamos un poquito más en el invitado y también tenemos el momento más solemne, el momento de oración, en el que hacemos conciencia de la grandeza de hablar con el Rey de Reyes, con el Creador, con el Redentor, y de que Dios entre en tu casa, entre en tu vida, de que Dios haga lo que según su voluntad ha de hacer en ti. Pues yo quisiera hacerle una preguntita, señor Lorenzo, si se atreve a compartirlo con nosotros. En esos 25 años, ¿cuál es ese momento más difícil y en el que usted ha visto la mayor gloria de Dios en su vida? Ese testimonio que usted tiene ahí como sello en su alma. Bueno, en realidad han sido tantos los momentos, como te dije, el Señor hacía un milagro para mí cada día. He encontrado momentos de tranques en el trabajo, en la vida familiar. Cuando dice tranques, ¿se refiere a dificultades? Dificultades que parece un impase, que parece que no va a salir victorioso de eso. Y siempre clamo al Señor. En algún momento de mi vida, cuando algo no me sale bien, cuando yo intento, te estoy hablando de cosas sencillas, por ejemplo, estoy hasta clamando un clavo, cerruchando algo, y si algo está difícil y no lo logro, a veces, si se me olvida orar, le pregunto al Señor, ¿y no me vas a ayudar? Es una manera de orar, hablar con Dios. Es una manera de decirle, ¿no me vas a ayudar? Tú sabes que yo solo no puedo. Y ya inmediatamente logro lo que estoy haciendo. Esas son cositas pequeñas en las que uno va viendo la gloria de Dios. Pero te voy a contar un testimonio donde no fue conmigo, sino con una persona por la que oré, que vi la gloria de Dios resplandecer grandemente. Fue un caso, mi esposa es enfermera, y ella estaba destinada en un hospital de la policía, Radio Patrulla. Y allá llegó un niño que fue diagnosticado de cáncer, ya en el último grado, en metástasis. Porque se le había reventado la vesícula. Y como no se atendiera, ese líquido se diseminó por todo el cuerpo. Y el niño de 14 años había concebido una infección crónica que terminó en un cáncer. Cuando él llegó al hospital lo rajaron, ya tú sabes, desde el epigastrio hasta el final del abdomen. Cuando yo fui a verlo, él tenía pamper y los puntos se le habían rotos de la barriga. Una infección crónica drenaba. Y mi esposa me invitó para orar por él porque ya los médicos no tenían alternativa y lo estaban preparando para el desahucio. Entonces yo llegué, me acuerdo que venía de un retiro y la pequeña tenía dos años y el grande tenía como 12 o 13, sí. Entonces yo me los llevé los dos para el retiro para que el grande me cuidara a la pequeña. Vengo del retiro a orar por ese muchacho para que tú veas cómo se glorifica al Señor. Y bueno, le dije al hombre que si él creía en la palabra de Dios. Él me dijo que sí que él creía en la palabra de Dios. Y con ese hermano yo leí el evangelio de Juan, no, de Marcos 16, 17. Al final del evangelio de Marcos donde dice, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Cuando él escuchó eso, él se puso de pie y dijo, yo creo que esa palabra de Dios. ¿El niño? No, el papá. Ah. Que estaba interno con su hijo. Entonces oramos por el niño, invocamos el espíritu y ahí hicimos la oración. Yo me fui con mi familia, al día siguiente mi esposa estaba libre, pero cuando ella fue al tercer día, inmediatamente subió al privado 6 donde estaba el niño y no lo encontró. Ella pensó que se había muerto. Claro. Y cogió para la estación de enfermería y cuando va a la estación de enfermería, resulta que el niño viene caminando con su papá. Bendito sea Dios. Venían caminando por el pasillo. Un folder amarillo debajo del brazo que decía que todos los órganos de ese paciente estaban en perfectas condiciones. Y además de esto, la herida que estaba abierta selló como si fuese un láser y secó sin intervención de médico. Claro, y era imposible en dos días. En dos días. Y entonces otra cosa muy particular que pasó en ese caso fue que dos personas, una pareja de esposos que parecían embajadores, fueron al hospital y dijeron que ellos se habían enterado por la prensa de un caso que coincidía todo lo diagnóstico y todo el cuadro clínico con el jovencito. Mi esposa le dice, sí, ese es el paciente y ese es su papá. Y ellos se lo llevaron a su apartamento a hospedarlo durante un mes, un mes que fue de gloria para ellos porque lo pasearon por los mejores lugares de Santo Domingo. Salieron premiados también. Salieron premiados hasta acompañarle a su próxima cita un mes después. ¡Qué grande Dios! Y cuando terminó la cita, ellos le dieron un dinerito al Señor en un sobre que sabíamos que eran unos dolaritos bastante rendidos. Benditos y adiós. La gloria es para Cristo Jesús. Todo eso pasó, sí. ¡Qué maravilloso! Enorme testimonio. No nos queda mucho tiempo y tenemos que orar. Y yo quiero escucharle hacer ese canto muy propicio para esta época en la que la Iglesia nos llama a la oración, a esta oración de la que ha estado hablando nuestro hermano Lorenzo. Esa oración constante, fervorosa desde el alma. Esa oración que mueve a Dios. Esa oración que sana, que transforma. A través de la cual Dios hace tantos milagros como el que usted acaba de contar. En cuaresma, bueno, todo el tiempo, ¿verdad? Pero más en este tiempo, la Iglesia nos invita a la oración, al ayuno o a la abstinencia y a la caridad. En este momento vamos a cantar un canto muy especial y muy solemne, ya que la música es lo que más une al hermano Lorenzo con el Señor. ¿Lo compartimos este canto? ¿Por lo menos un poquito de él? Al menos un poquito, sí. ¿Verdad? Cerramos los ojos y lo escuchamos con el alma. Nos reconocemos pecadores delante de ti, Señor. Bendito sea Jesús. Y por eso te queremos decir que venimos humillados, para que tú, que eres el que levanta al que se humilla, tenga misericordia y compasión de cada uno de nosotros, Señor. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la respuesta en tu amor, que tú me das como mi hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mis miserias. Despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Transforma nuestras vidas, oh Dios de la gloria. Transforma nuestras vidas en este momento. Que ese Espíritu Santo que está presente aquí en este momento, lo puedas experimentar ahí en tu hogar, en la cama de ese hospital donde estás, tras las rejas de una cárcel. Para Dios no hay imposible, Él lo traspasa todo, lo llena todo. Que estas palabras, que este momento toque tu vida, tu alma. Tú que has perdido el deseo de vivir. Tú que has perdido el deseo de creer. Tú que has perdido la fe propiamente. Dios está vivo, Jesús está vivo. Jesús está vivo y puede hacer el milagro que tanto has esperado en esta noche. Jesús lo puede hacer. Escucha, siente a Dios en tu vida, en ese lugar donde estás, cierra tus ojos y aprovecha este momento. Que Jesús no pase por ti sin que tú sepas que ha pasado. Escucha a Dios, experimenta a Dios. Siente a Dios obrando en tu mente, en tu corazón, en tu ser, todo tu espíritu. Señor, te queremos dar gracias, te queremos alabar y bendecir. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios de la misericordia infinita. Queremos, Señor, presentarte en este momento a todos nuestros enfermos. Aquellos que sufren, aquellos que están abandonados, aquellos que se sienten que ya no tienen familia, aquellos que están tristes, los que están depresivos, aquellos que están desanimados, Señor, los que están atados al pecado, cualquier vicio, cualquier manía, Señor, rompe toda cadena que nos separa de ti. Libera, Señor, a tu pueblo. Rompe la cadena que nos ata. Úngenos, séllanos con tu sangre, Señor, y derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos recibir sanidad de alma y cuerpo, para que nuestras almas sanadas sean la restauradora de nuestro cuerpo, Señor, para que nuestro espíritu se eleve a ti, Padre de la misericordia, y eleve una alabanza que estremezca los cielos y descienda hasta nosotros tu infinita misericordia. Bendito y alabado eres, Señor. Bendito y alabado sea, Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Bendito seas, mi Señor. Y mi Dios te alabamos. Tú eres poderoso. Gloria, 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 alabanza, bendito. Tuya es la gloria. Tuya es el poder y la gloria, Señor. Santo eres, Señor mío, Dios mío, alabado seas, bendito eres, Señor. Padre de la misericordia, Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil, más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Padre de mi debilidad, tú me das la poderzaleza, amas al hombre sencillo, les da tu paz y perdón. De tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dos y la tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dos y la tu voz, transforma mi vida entera. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tenemos público aquí en el set hoy. Gracias, Señor. Al Señor sea la gloria. Gracias a ustedes, mis hermanos del alma. Gracias, hermano Lorenzo, por este momentito que ha volado. Yo creo que esta entrevista pasó en dos segundos. ¿Verdad? Muy rica espiritualmente esos testimonios tan poderosos. Siga adelante. Necesitamos muchos hombres como usted en el mundo, en la iglesia. Cuenta con un espacio y con su familia aquí de Televida y de vida integral donde intentamos comunicar a Dios sin importar dónde estemos, ni quien deseamos comunicarlo en todo momento y en todo tiempo. A ustedes, gran familia de Televida, hermanos de vida integral, yo soy tu hermana Hermis Félix. Cada semana me gozo, me lleno de una alegría. Yo digo que este programa es alimento para mi alma, poder comunicar, poder transmitir al gran motor de mi vida, a Cristo Jesús, aquel al que se lo debo todo, aquel al que en todo momento, a veces teniendo que venir a grabar, con el corazón desgarrado, roto, no importa, mi sonrisa y mi amor para Cristo Jesús, para venir a comunicarlo porque hay una certeza en mi alma de que no importa lo que suceda, Dios siempre está conmigo, pero ¿sabes qué? También está contigo, sin importar lo que estás viviendo. De esta manera nos despedimos hasta el próximo sábado donde nos reencontramos. Yo te invito a seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí debajo, arroba vida integral TV, arroba Hermis Félix. Coméntenme. Me encanta cuando nos escriben sus testimonios y esas opiniones que nos enriquecen y nos ayudan a ser mejor y a crecer. Pues de esta forma nos despedimos. Gracias y será hasta el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.